Junto a los titulares de Economía, Pedro Franque y de Desarrollo e Inclusión Social, Gina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, prendió una conferencia de prensa para informar sobre las acciones realizadas por el Ejecutivo, en el marco del bono subsidio económico anunciado para los que han sufrido las consecuencias del COVID-19. Hoy contamos, ya, con este apoyo denominado Yanapay Perú. Y Yanapay, que quiere decir ayuda. Asimismo, el premier señaló que más de 13 millones de peruanos recibirán este beneficio. Que esto estará orientado, que este apoyo estará orientado a nuestros hermanos que se encuentran en una situación económica de pobreza y extrema pobreza, que va a tener una cobertura a más de 13.5 millones de peruanos. Bellido anunció que el programa hará entrega de dos tipos de bonos, uno de manera individual y otro por familia. Hoy, este apoyo van a recibir nuestros hermanos de manera individualizada. Las familias mínimo recibirán 700 soles. De ello, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social explicó cómo sería la entrega de este importante apoyo económico. ¿Quiénes se van a ser beneficiados con este apoyo Yanapay Perú? Estará llegando a los hogares a través de los programas Juntos, Pensión 65, Contigo, En esa modalidad, subsidio monetario individual de 350 soles, que estará llegando a 13 millones aproximadamente de ciudadanos, donde se incluya que en un hogar multifamiliar haya más de un adulto. Por su parte, Pedro Franque, ministro de Economía, detalló que esta ayuda se da de manera previa a una posible tercera ola de contagios por COVID-19. A través de este Yanapay también ayuda a que los hogares puedan cubrir esos costos adicionales que puede haber en gas, en luz, en algunos alimentos que han subido. Esto les permite acceder a la canasta familiar completa. Y desde luego, esto también responde a que, bueno, existe un riesgo, ojalá que no se concretice, de una tercera ola de la pandemia. Estamos con la vacunación a la máxima velocidad posible, pero siempre existe ese riesgo y nos estamos adelantando. En otras oportunidades, lamentablemente, hubo un golpe económico y sanitario muy fuerte y el bono se entregó mucho después.